Vamos a hacer la piña fuego más picante Partimos la piña por la mitad y le vamos a hacer un hoyo a la piña Una vez que tengamos la piña así, le vamos a echar Chile valentina De la etiqueta negra para que pique más Ahora vamos a agarrar Polvo tipo taquifuego Y en guisame Otro, ah, no es nada Otro más Ay, se me hace por la boca Vamos a meter el chamoycito Ahora vamos a Revolverlo para que quede su La masita picante Ya me manché chicos, miren Ahora, esta piña es la que yo le quité a medias Hay que metérsela Que rica, sabrosa y deliciosa Ahí mero, entonces hay que revolver bien Ahora lo que hice fue ponerle los pedacitos que le quité a medias aquí y los revolví En el video no se ve porque se me descarga el celular y no se alcanzó a grabar A guardar más bien Una vez que lo tenemos así, vamos a ponerle los famosísimos y deliciosos taquifuego Vamos a ponerle los taquifuego de esta manera Alrededor de todo, toda, toda, toda la piña Esto para que quede como Como tipo totopos en frijoles Déjense los pongo rápido y volvemos Una vez que ya está así, le vamos a poner limón con sal Nada más que delicioso chicos Ahora volvemos un poquitín más Y así quedó chicos Ahora sí vamos a probarlo Esto se agarra así Taquif, piña con todo lo de adentro Y ahora sí chicos Provecho Mmm Que da es que rico